Oh, 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 oh Tengo una luz, aunque sea de noche, una sonrisa que no se disuelve Tengo las ganas de vivir de ti a ti Tengo una vida de mil colores Una esquina en mi casa donde nacen flores Mi mundo se ríe y me parece mejor Cuando estás, no necesito nada más Eres tú, lápiz que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento Sé que siempre estás Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Viajo al destino que lleva tu nombre Siento caricias que no se detienen Tengo tu amor, no lo dejo escapar de esta vida a mí Tú mi alegría, tú la razón Las notas y acordes de esta canción Separa el mundo, me abraza tu voz Cuando estás, no necesito nada más Eres tú, lápiz que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento Sé que siempre estás Y llego al cielo Y se llena el mundo de amor Se abren siempre mañanas de otro color Eres tú, lápiz que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento Sé que siempre estás Oh 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 Oh, 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 eres tú Tengo una luz aunque sea de noche Una sonrisa que no se disuelve Tengo las ganas de vivir de a ti Tengo una vida de mil colores Una esquina en mi casa donde nacen flores Mi mundo se ríe y me parece mejor Cuando estás, no necesito nada más Eres tú, lápiz que me salvar Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños Es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman